Vale más un buen amor Salgo yo junto a ti Y soy muy feliz contigo Vales mucho para mí Con el corazón te pido Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es que te amo Y me amas para siempre Vale mucho un gran amor Con el perdón ha crecido Hoy sé que el llanto sirvió Para reforzar el miedo Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es que te amo Y me amas para siempre Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es que te amo Y me amas hasta la muerte Sale de su amigo La voz banchera del Edén La voz banchera del Edén Y vivamos el presente Y me amas para siempre Y me amas para siempre Y me amas para siempre Y me amas para siempre